Año 33 del mes de noviembre Cantaré un corrido si bien les conviene Año 33 del mes de noviembre Cantaré un corrido si bien les conviene Agustín bajaba, bajaba a caballo A ver a su amada que estaba en Río Bravo Agustín bajaba, bajaba a caballo A ver a su amada que estaba en Río Bravo Y agua quisiera tener para regar un solar que tengo amigo José Villela Y ahí para allá Agustín bajaba, bajaba y subía A ver a su amada que tanto quería Agustín bajaba, bajaba y subía A ver a su amada que tanto quería Donde lo mataron fue en una cantina Donde lo velaron fue en Casa de Joaquina Donde lo mataron fue en una cantina Donde lo velaron fue en Casa de Joaquina Bonito caballo que Jaime montaba Como era entendido a señal de hablaba Bonito saltillo no puedo negar Bonito saltillo no puedo negar Murió Agustín Jaime porque supo amar Bonito saltillo no puedo negar Murió Agustín Jaime porque supo amar Palomita blanca, piquito morado Murió Agustín Jaime por enamorado Palomita blanca, piquito morado Murió Agustín Jaime por enamorado Lucía bela Sacro yo M catalán N Whisper M Gracias por ver el video